Hola niños, soy Emeyortilocuendo y el día de hoy quiero darles un aviso bastante interesante, pero algo repetido en los canales de Youtube, haré una sesión de preguntas y respuestas en donde me harán preguntas el que ustedes quieran, pero deben de seguir con las reglas. 1. Que no sean ofensivas. Para mi no me gustan preguntas hablando muy mal de mi, al decir la verdad me hace muy sensible, ya que soy una chica bastante tierna, pero algo violenta xd. 2. Que no sean repetitivas. Y si diciendo con las mismas preguntas una, y dos y tres, y otra otra y otra vez ya es muy repetitivo ya que, al decir muchas veces puede ver muy cansado y aparte las vistas pueden tener muy bajas. 3. Tiene que ser tres preguntas no más. En este punto quiero comentar que no me hagan muchas preguntas ya que, puede que mi PC pueda descomponerse fácilmente con demasiados archivos que tiene mi computadora. Y 4. También le pueden preguntar a mis asistentes sobre su personalidad. Pero que no sea pacífico, no nada de eso, sean amigables por favor. Bien eso es todo, se que este video es cortito, para hacer una dinámica muy diferente a mi canal. Y si les gusto den like, siguenme en mis redes sociales y suscribanse a mi canal, activando la campanita de notificaciones cuando suban un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Adios y hasta pronto. Chau.